¿Cuál es el tema con el que seguimos? Esta canción se llama Tu Foto y es una canción muy bonita, romántica Pachata también, pero un poquito más más despacio, ¿no? O sea, como para bailarla más pegadito Ay, ya lo saben, así Un tema para bailarlo en un mosaico con la bella Alesa No, no, no Tengo tu foco en mi mesita de noche Cuarto tu aroma en un frasco de recuerdos Tengo una historia que empezó cuando te fuiste Tengo tantas cosas que no sé ni lo que tengo Tengo ganas de verte Tengo ganas de llorar Tengo ganas de resignarme que ya tú no estás Tengo hasta la imagen perfecta de tu rostro en mi mente Tengo un corazón lleno de amor Tengo para ti Tengo para ti Mil palabras de amor es que me hablan de ti Tengo para ti Pero no te tengo a ti No sé qué hacer Me haces falta tú Me haces falta tú Me haces falta tú Que aunque lo tengo Que aunque lo tengo todo Nada es igual Si tú no estás Si tú no estás Tengo hasta la imagen perfecta Tengo hasta la imagen perfecta de tu rostro en mi mente Tengo un corazón Tengo un corazón lleno de amor para ti Palabras de amor es que me hablan de ti Pero no te tengo aquí No sé qué hacer Me haces falta tú Me haces falta tú Extraño tu voz Es tu compañía Que calma mis ansias Calma mi dolor Me haces falta tú Extraño tu voz Me faltan tus besos Me falta tu cuerpo Me falta tu corazón Y aunque lo tengo todo Nada es igual Si tú no estás Y aunque lo tengo todo Nada es igual Si tú no estás 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 Si tú no estás